Listo. Yo les decía, o les preguntaba ahorita por los cuatro componentes del modelo en este caso, que son parámetros, variables, función objetivo y restricciones. Perdónenme un segundo, yo reinicio el programita. Ahora sí. Veamos que Erika me está hablando de algo. Ahí estoy saliendo yo a cuadritos, pero bueno, no importa. Listo. Bien. Entonces, fíjense, la función objetivo la conocemos, que es tiempo de terminación del proyecto. O sea que allí, voy a hacer una flechita. Yo ya conozco la función objetivo. Miremos. Ah, bueno, ¿saben qué? Cambiamos de color a esto. Entonces, vamos a decir que los parámetros son azules, las variables son verdes, función objetivo es roja. Y las restricciones son rosado a su hacha. ¿Listo? ¿Cómo se llama el color de las restricciones? Magenta, fucsia, lila, güey. Mira. Yo en general estaba esperando, era como una respuesta de las damas, porque son las que entienden más de colores. No, para mí es rosado, oscuro, claro, pero rosado. Pero mi esposa me dice, no, eso es, no. Agua de rosa de no sé dónde y palo de guayaba y no sé qué. Bueno. Ya tenemos la función objetivo. En este problema, ¿cuáles son los parámetros? ¿O qué parámetros hay? Ah, bueno. Hay un dato que yo no voy a cambiar durante la ejecución del programa, que es el tiempo de ejecución o el tiempo de duración de cada actividad. Entonces, la duración. de cada actividad. Ese lo vemos aquí en esta columna, ¿no? Pongámoslo aquí a apuntar. Duración en semanas. ¿Qué otros parámetros hay? Bueno. La información de las actividades predecesoras. Observen que allí en la tabla dice predecesoras inmediatas. Pues porque es claro que para poder llegar a ser la última actividad del proyecto, yo tengo que haber hecho todas desde el comienzo. Pero yo solamente relaciono allí en las predecesoras las que están justo antes. O sea, las que están conectadas con una flechita directamente hasta la actividad. Por ejemplo, miren la actividad Y. La actividad Y tiene flechitas llegando a ella desde la P, la W y la X. Y no más. Pero es claro que yo tengo que haber hecho la H, la J, otras por allá atrás. ¿Sí me entienden? Pues por eso no hablamos solamente de predecesoras, sino de predecesoras inmediatas. Para facilitar la construcción de la estructura. Predecesoras las tenemos en esta otra columna. El nombre de cada actividad no es un parámetro realmente, pues porque simplemente es su designación, su etiqueta. Bueno, y aquí, en este problema, ¿cuáles son las variables? Yo sé que ustedes han estado discutiendo el problema de varias formas posibles. Entonces, ah bueno, vamos a hacer una cuestión desde ahora, miren. Y es que como yo aquí tengo un montón de actividades, para referirme a ellas de forma genérica, las voy a llamar con el índice Y. ¿Cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que la duración de cada actividad es un parámetro que se llama T sub i. Entonces, si yo digo T sub 4, pues yo cuento. La 1, la 2, la 3 y la 4. Me estoy refiriendo al tiempo de esa actividad, que es la cuarta en el conjunto. ¿Listo? Bien, eso para facilitarnos pues la nomenclatura. Y más adelante lo vamos a usar bastante. ¿Qué variables puede tener entonces este problema? Para lograr encontrar el tiempo de terminación del proyecto que sea más rápido. O sea, el resultado que vamos a obtener aquí es el mismo que obtuvimos haciendo ES, LS y LF y LF. Todo eso. ¿Ya? Pero, acuérdense que estamos construyendo para llegar, para poder llegar a hacerlo con proyectos muy grandes, con muchas actividades, ¿sí? Que no nos toque hacer todo pedal y todo tan, tan, como tan, ¿qué les digo yo? Como tan, tan específico para cada proyecto, sino que nos sirva más, de una forma más general. ¿Qué opinan de lo que ustedes han hablado en sus grupos? ¿Cuáles son las variables del problema? A ver, por acá me dan una pista, me dicen algo. El tiempo de, tiempo de inicio, ¿de quién? De cada actividad. ¿Qué opinan? ¿Todos lo están haciendo así? ¿Qué opinan? Pero opinen, pues. Digan algo, digan algo. ¿Sí? ¿Les suena? Bueno. Yo diría, y creo que es más fácil, hacerlo con el tiempo de terminación de cada actividad. Lo vamos a llamar a ese, a esa variable XI. Tiempo de terminación de cada actividad. Entonces, ¿cuándo es el inicio de la actividad? O sea, yo empiezo una actividad en XI menos TI. ¿Sí? Ese va a ser simplemente un resultado muy normal. Entonces, la actividad inicia en XI menos TI. Perfecto, muy bien. Bueno. ¿Ustedes tienen el Excel de este ejercicio? El que hicimos ESL, ESL, EF, toda esa cosa. Bueno, búsquenlo. Búsquenlo y abranlo. Por favor. Búsquenlo y abranlo, por favor. Ah, yo también lo tengo. Búsquenlo y abranlo. Búsquenlo y abranlo. Búsquenlo y abranlo. Búsquenlo y abranlo. Este. Bueno. Les quiero que miren algo. Cuando yo digo que en esta tabla, cuando calculamos cuál era el tiempo más temprano en el que yo podía iniciar, o a quién tiene como predecesora. Ahí. Entonces, yo decía, o decíamos, ¿cuándo es el momento más temprano en el que yo puedo iniciar la actividad? Oh. ¿Eso no les suena como una restricción? Ah. Bueno, entonces, otra vez. Siéntense con sus compañeros y con esa lógica, armen las restricciones de este problema. ¿Ya? Solo que, fíjense, el ES es el tiempo más temprano de iniciación de una actividad. Pero ya dijimos que la variable iba a ser el tiempo de terminación. Bueno, entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Listo? Pero también ya dijimos que el inicio es XI menos TI. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Ojo. Hay que escribir... Ah, bueno. Entonces, vamos a la sección de... Las restricciones son enrosadito. Enrosadito. Entonces, restricciones. En las restricciones lo que vamos a hacer es relacionar la finalización de una actividad... Con la de todas sus predecesoras. Entonces, discútanlo con sus compañeros unos cinco minutos y las escribimos. Y ahora que las escribamos, miramos cómo las programamos en el Excel. ¿Veis?